¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión les mostraré cómo ver por debajo de la lava en Minecraft Java y en Minecraft Bedrock. Para Minecraft Java necesitaremos un compostador, piedra, un pistón y una palanca. Comenzaremos haciendo una pequeña base de dos de altura a partir de donde se encuentra la lava. Uno hacia un costado y hacia enfrente que quede de esta manera, que quede como una flecha ya que lo necesitaremos. Aquí pondré este bloque de apoyo. Lo que haremos será poner nuestro compostador al nivel de la lava. Nos meteremos en él, pondremos el pistón sobre nosotros y la palanca en el bloque de al lado para activarlo. Y como pueden ver, de esta manera ya podemos ver debajo de la lava. Esto sirve tanto en Bedrock como en Java para poder buscar diamantes en cuevas sin necesidad de quitar la lava o convertirla en obsidiana. Así ya sabremos si conviene o no. Para Minecraft Bedrock lo que necesitaremos serán bloques de slime, un soporte para armaduras y un cristal. Lo que haremos será colocar los bloques de slime a un costado de donde está nuestra lava. De esta manera, entre más bloques coloquen, más visibilidad tendrán. Con esto, yo colocaré por el momento estos. Lo que haremos ahora será colocar lo que es nuestro soporte de armadura y le daremos el cristal. Y como pueden ver, a través del cristal se puede ver a través de la lava. Como he dicho, entre más bloques de slime coloquen, más podrán ver. Por ejemplo, aquí ya se pierde lo que viene a ser la visibilidad hacia el fondo. Así que pondré otros más de slime para poder ver un poco más lejos. Y como pueden ver, ya se ve el fondo de nuestra lava. Y de esta manera, como les mencioné, podemos buscar diamantes de manera más fácil. Esto es todo por mi parte. No olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!